1, 2, 3, 4, 1, 2 Panamá, la patria mía, suelo grato y cantador Hoy te canto Panamá con alegría Al mirarte así, grandiosa Cuando veo tu bandera De precioso tritolor Abrazarte con gran boobie Lo quisiera expresar Lo de mi amor Panamá del alma De tu selvas yo he escuchado los rumores Siempre goce tu calma Siempre goce tu calma Y en tu cielo vi magníficos colores Panamá querida O permite que yo muera en tu regazo Tuya será mi vida Tuya será mi vida Sigue siendo libre y bella Panamá Panamá La patria mía Suelo grato y cantador Hoy te canto Panamá con alegría Al mirarte así, grandiosa Cuando veo tu bandera De precioso tritolor Abrazarte con gran jubil Lo quisiera Expresándote Mi amor Expresándote Mi amor Que viva, viva Panamá Hoy te intento Panamá Y ahora Viva Panamá Hoy te intento Panamá Vente viva, viva, viva Mi linda Panamá Hoy te intento Panamá Yo te canto cosas buenas Yo te canto De mi patria es Panamá Hoy te intento Panamá Sus mujeres, las flores La cosa bella es Panamá Hoy te intento Panamá Hoy te intento Panamá Que esto es salsa sabrosa Pa'l que quiera bailar Hoy te intento Panamá Y esa clave bonita de Cuba Me la llevo pa' allá Hoy te intento Panamá Te canto, te canto, te canto, te canto, te canto, te canto, te canto Cosa buena me voy, yo me voy Mira, yo me voy pa' Panamá Hoy te intento Panamá Te canto, te canto, te canto, te canto, te canto Panameña, 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 vida mía Yo quiero que me lleves al tambor de la alegría María, 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 María Pa'l tambor de la alegría Hoy te intento Panamá Espero que yo me voy Me voy, me voy pa' Panamá Hoy te intento Panamá En un 3 de noviembre Yo quiero desfilar Hoy te intento Panamá Por las calles bonitas Junte mi rico Panamá Hoy te intento Panamá Que Panamá y Panamá Mira que buena que está Hoy te intento Panamá Panamá, la tierra, mira De mis amores, tú verás Hoy te intento Panamá La floresta, pero yo me voy Que yo me voy, yo me voy Mira me voy pa' Panamá Que cosa buena, pero yo me voy Que yo me voy, me voy, pero ya Muchas gracias, thank you very much Thank you